Hey que tal a todos como están aquí Tech con otro vídeo más para Final Fantasy 7 Remake y en esta ocasión tenemos el trofeo de ese límite de velocidad que en inglés es Biker Boy y aquí les voy a dar algunos consejos para que lo puedan sacar el trofeo no es muy claro acerca de cómo lo puedes desbloquear pero tengo dos suposiciones una necesitas agarrar varias de las rampas que están regadas por el camino para que Jessie se ponga así como muy feliz y te dé un cumplido la segunda parte es que debes terminar la carrera con más de dos tercios de tu vida porque si no lo he pasado con más o menos la mitad de la vida y no me contó el trofeo entonces la verdad vale mucho la pena esa cinemática final que se desbloquea cuando sacas el trofeo es oro puro pero bueno aquí está el vídeo espero les sirva el gameplay y lo estamos viendo para más cosas de Final Fantasy 7 Remake próximamente Chau confundidos igos muy commanders Bergen a partir de la forma fratern � araige 19 6 7 Secretos es 11 a ver los mercenarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? ¿Quién es eso? ¡Sorger! Ha 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 ha! ¡Juan! ¡Oh, hello! Who's this? Too quick for the eye! You cross him, you die. Now... communities buying can de...? ¡Hoo, splendid! I've been looking for a new dancing partner. Driving by the grave, huh? That's fine. I'll settle for a race think... ¿Estás bien? ¿Estás hablando conmigo? Sí, seguramente. No, no. Ah, muy desgraciadamente. Estas palabras faltan en mis ojos. Pero, ¿estas lentamente? ¿Qué es este tipo de negocio? La curiosidad de la señora ha sido confiado. Mi nombre es Rose. Pero puede agradecer por la apelación más adecuada. ¡SPEED TEA! Heard eso, ¿eh? Mis ojos están acostumbrados a la voz femenina. ¡Sabe la voz! ¡Sí, sí! ¡Esta es el concurso que he esperado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está haciendo ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Ha ha ha! Until we meet again, my friend! We did it! Go team! Don't get too excited. Reinforcements are hot on our trail. You passed the test. What test? Driving. Been driving for years. So you don't need a reward? No. Hmm. Well, you got one anyway. You can thank me later. I'll wait. Giving me the cold shoulder? Huh? Would you look at that? It's the end of the ride. See you soon. To be honest with you. See you soon. Bye. Love you. Gracias por ver el video.